Inversiones por el camino, presenta. Títulos de renta variable. Las acciones. El precio de las acciones. Análisis del mercado accionario en Colombia. Los fondos de valores. Títulos de renta variable. Son aquellos en los cuales, la rentabilidad está fuertemente ligada a las variaciones en el precio de mercado del título, así como a las utilidades conseguidas por la empresa en la que se invierte. Las acciones son el ejemplo más frecuente de este tipo de títulos valores. Características. Su duración, generalmente es de largo plazo. Se negocian tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Pueden ser emitidos por sociedades anónimas. En nuestro mercado de valores, los títulos de renta variable más conocidos son. Acciones. Fondos comunes de inversión. A continuación, se analizarán más detenidamente, cada uno de estos títulos valores en lo referente a sus características básicas, la forma de negociación, y los procedimientos para determinar su rentabilidad. Las acciones. Una acción es el título valor que ampara los derechos que posee el propietario de ese título, conocido como accionista, respecto a su participación en una sociedad anónima. Accionista es toda aquella persona natural o jurídica, titular de acciones en una sociedad anónima, o en comandita por acciones, y quien las posee de conformidad con su ley de circulación. Características generales. Al invertir en estos títulos, el accionista adquiere una parte de la propiedad de una compañía que los emite, se obtiene participación en las utilidades que la empresa logre y se pueden obtener utilidades adicionales gracias a la diferencia entre el precio al cual se compra la acción y el precio de venta de la misma, pero también por la venta de los derechos de suscripción. El valor pagado por la empresa a favor de los inversionistas, en dinero o en acciones, con o retribución por su inversión, en proporción a la cantidad de acciones poseídas, con recursos originados en las utilidades generadas por la empresa en un periodo determinado, es lo que se conoce como dividendo. En el mercado de valores colombiano existen tres clases de acciones. Acciones ordinarias. Son las que dan derecho a percibir dividendos, a participar y a votar en la asamblea de accionistas. Acciones preferenciales. Son aquellas que dan al accionista el derecho a recibir un dividendo mínimo con preferencia sobre los accionistas ordinarios, una vez se hayan constituido las reservas legales y estatutarias, y al reembolso preferencial de su inversión en caso de disolución de la sociedad. Pero el dueño de este tipo de acciones no puede participar en las decisiones tomadas por la asamblea de accionistas, excepto cuando se especifique este derecho o cuando ocurran eventos especiales como la no declaración de dividendos preferenciales. Acciones privilegiadas. Este tipo de acciones otorgan a su propietario, además de los derechos establecidos para las acciones ordinarias, los siguientes privilegios. Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la concurrencia de su valor nominal. Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinaba o no. La acumulación de dicha cuota no podrá ser superior a cinco años. Cualquier otro privilegio de carácter exclusivamente económico. En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple en las asambleas de accionistas, o que priven de sus derechos a los propietarios de acciones ordinarias. Negociación. En el mercado de valores colombiano, las acciones pueden ser adquiridas tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. La emisión de acciones es una de las herramientas con que cuentan las sociedades anónimas y en comanditas por acciones, cuando pretenden financiar proyectos productivos, antes que acudir al endeudamiento con el sistema financiero tradicional, es decir, el crédito bancario. En los últimos años hemos sido testigos de la forma como grandes empresas colombianas, entre las que se destacan ISA y la ETB, han recurrido a la estrategia de emisión y venta de acciones al público para financiar sus proyectos de inversión. Para los inversionistas, la compra de acciones tiene las siguientes ventajas. Los dividendos recibidos están exentos del impuesto de renta dado que dicho impuesto ha sido cancelado previamente por la empresa emisora. La inversión en estos títulos es deducible del patrimonio para el cálculo de la renta presuntiva. Las utilidades provenientes de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, es decir, la valorización, no constituyen ganancia ocasional para quienes las reciben y, además, están exentas del impuesto a la renta. El precio de las acciones. Supongamos una empresa con medio millón de acciones en circulación cuyo valor contable es de mil millones de pesos. Es decir, el valor contable por acciones de 2.000 dólares. En el pasado ejercicio obtuvo unos beneficios después de impuestos de 100 millones, de los que ha destinado 50 a reservas y 50 a dividendos, es decir 200 dólares de beneficio por acción, de ellos 100 dólares a dividendo. Las tasas de interés a 10 años están al 12 por ciento. La acción se está cotizando en el mercado a 2.500 dólares. Si compramos estamos haciendo un buen negocio. El sentido común nos sugiere que el valor contable debiera ser la referencia básica para fijar el precio de la acción. Según este criterio, la acción debiera de valer 2.000 dólares. Sin embargo, vale siglo II siglo 00, es decir, un 25 por ciento más. Otro criterio de sentido común sería la rentabilidad que podemos obtener por el dividendo. El año pasado pagaron 50 dólares por dividendo. Esto supone un 2,00 por ciento sobre 2.500 dólares compárese con el 6 por ciento de rentabilidad de los bonos. La conclusión del sentido común parece ser clara, invertir en los bonos. En todo caso, si a la bolsa le ha dado por subir en los últimos tiempos vamos a suponer que va a seguir subiendo y especularemos. Es decir, compraremos a 2.500 dólares confiando en que la subida bursátil nos permita encontrar alguien que nos compre a 2.600 dólares, por ejemplo. Pero surge la inquietud, invertir a largo plazo en esta acción, en vez de comprar bonos. El sentido común es una valiosa herramienta para desenvolvemos en el mundo bursátil. Más de una vez nos salvará la vida, metafóricamente hablando. Pero a veces no es capaz de entender las situaciones en toda su complejidad. En circunstancias normales los beneficios de las empresas tienden a crecer. En ello influyen factores como el propio crecimiento de la economía, así como la inflación que va engordando las cifras de facturación, beneficios, etc., si la empresa tiene capacidad de repercutirla sobre sus clientes. Finalmente está la expansión de la empresa, con nuevas inversiones, apertura a nuevos mercados, etc., que, caso de resultar acertada, generará nuevos flujos de beneficios. Supongamos que esta empresa está bien posicionada en un mercado en fuerte expansión dentro de una situación económica bollante. Ello le permite crecer a largo plazo un 15% anual acumulativo, es decir, sobre cifras del año anterior. Al final del primer año de nuestra inversión los beneficios van a ser de 115 dólares por acción, 15% más que el anterior, de los que dólar 57.5 irán a dividendo. Al final del segundo serán dólar 132.25, de los que 66.125 dólares van a dividendo, hasta llegar al décimo donde los beneficios ascienden a la respetable cifra de 405 dólares de los que dólar 202.5 van a dividendos. El valor contable asciende en ese momento a 4030 dólares por acción. Si llegado este punto, el inversor se decide a vender y, suponiendo que el mercado sigue manteniendo la misma relación precio barra valor contable que cuando se compraron las acciones, va a obtener 5038 dólares por su venta. Para mayor claridad, en el siguiente cuadro se observa la evolución de las diversas magnitudes mencionadas anteriormente. Podemos observar cómo la TIR de la acción asciende al 12.82% mientras que la del bono es, obviamente, del 12%. Al mantener las acciones en un plazo tan largo, el propietario de la acción no ha hecho un negocio tan malo como parecía. A cambio de aceptar la inseguridad que supone la inversión en acciones, el propietario de una acción espera una rentabilidad adicional a la que puede obtener con el título de renta fija. Hay que aclarar, en aras del rigor, que, en la práctica, la prima de riesgo no se calcula sobre las tasas a largo plazo sino sobre las tasas a corto plazo, títulos de tesorería, generalmente más bajos que las tasas a largo plazo debido a que éstas llevan su propia prima de riesgo ligada a la posibilidad de una subida de tasas. Desde este punto de vista, la acción a siglo II siglo 00 está bien valorada, con una prima de riesgo aceptable, siempre que a. Las tasas de interés se mantengan estables. b. Que las tasas de crecimiento acumulativo se mantengan en la tasa prevista. c. Que el mercado esté dispuesto a pagar al final del periodo el sobreprecio sobre el valor contable que hemos estimado. Esto será así o no, no tanto en función de criterios históricos sino de una previsión de comportamientos futuros, las expectativas. De esta forma, hemos llegado a la determinación de los factores objetivos que intervienen a la hora de determinar el precio de la acción, expectativas de tipos de interés y de crecimiento de beneficios de la empresa. Tipos de interés e inflación, cuanto más altos sean los tipos de interés, más barata será la acción. En efecto, supongamos que los tipos de interés de nuestro ejemplo en vez de estar al 12% están al 18%. Para mantener la prima de riesgo la TIR de nuestra acción tendrá que ser mayor que del 18%. Partiendo de los demás supuestos del ejemplo, el precio de compra que nos proporciona una TIR del 18% sería de $1.735. Pero hay más, la inmensa mayoría de las empresas financian parte del capital necesario para su funcionamiento mediante créditos. Si suben las tasas se incrementan los costos debido a los mayores intereses. En consecuencia, los beneficios bajan, incluso la empresa puede entrar en pérdidas si está muy endeudada. Así, pues, la subida de tasas afecta de dos maneras a la cotización de las acciones, una, obliga a un reajuste a la baja para ajustar su TIR a los tipos de mercado, más prima de riesgo, dos, disminuyen los beneficios en proporción al grado de endeudamiento de la empresa. Esta doble incidencia convierte los tipos de interés en el factor más importante desde el punto de vista del precio de la cotización. Hay un viejo dicho en los ambientes bursátiles, las subidas de tasas de interés son veneno para la bolsa. Por supuesto, cuando las tasas bajan, la cotización sube al funcionar a la inversa los razonamientos expuestos, la TIR se reajusta a la baja y los beneficios suben por el menor costo de intereses. Análisis técnico y análisis fundamental En la bolsa de valores se utilizan diversas herramientas para tratar de comprender el comportamiento del mercado accionario y prever su futuro. Dos de las herramientas más utilizadas son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental, utiliza los estados financieros de las empresas objeto de estudio, datos del sector económico en el que operan, estudios de mercado, datos relativos a la economía general, datos sociopolíticos, etc. Consecuentemente, el análisis fundamental exige disponer de muchos datos, de mucho tiempo y de complejos conocimientos para poderlo efectuar. Utiliza la técnica del top-down, es decir, empezar a analizar la economía mundial, luego la economía de la región y por último la economía del país, estudiándola variables macroeconómicas, escogiendo los mejores sectores y por último a la empresa que se va a analizar. El análisis técnico se centra en el estudio del mercado en sí mismo, es decir, es el mercado quien proporciona la información sobre la evolución futura que puede llegar a tener el mismo y los respectivos títulos que lo conforman. En el análisis técnico los precios del mercado son la síntesis principal de las expectativas sobre el comportamiento y dinámica de la economía. Para realizar el análisis técnico, es importante tener presentes las siguientes premisas. El mercado ofrece la suficiente información para poder predecir sus tendencias. Los precios se mueven siguiendo unas determinadas tendencias, movimientos o pautas. Lo que ocurrió en el pasado ocurrirá en el futuro, ha escuchado alguna vez el refrán popular que dice, Pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Usando el análisis técnico, el analista trata de prever los cambios de tendencia del mercado o de un título específico y así poder tomar decisiones de compra o venta beneficiosas. Podemos afirmar entonces que este tipo de análisis busca detectar, de forma anticipada, un cambio de tendencia, el cual provocará una decisión de compra o venta de un título valor hasta tanto no se observe un nuevo cambio de tendencia. Medias móviles. Una de las formas más usuales de realizar el análisis técnico es la de utilizar las medias móviles. Las medias móviles son una excelente herramienta estadística que ayuda a eliminar el ruido generado por los altibajos diarios en los precios de las acciones, ya que atenúan las fluctuaciones y ayudan a identificar la tendencia del precio y los posibles cambios de la misma. El plazo de cálculo de las medias puede ser corto, medio o largo. Cuando se hace con precios diarios se recomienda utilizar tres medias, 30 días, 60 días y 200 días, y cuando se hace con precios semanales se recomienda la de 30 semanas. Dados los pocos dallas con que se elaboran las medias de corto plazo, pueden ser fuente de falsas alarmas, mientras que a las medias de largo plazo se le critica que a veces el aviso de cambio de tendencia es proporcionado con excesivo retraso. Existen diferentes tipos de medias móviles, simple, exponencial, ponderada, etc., La media móvil simple es la más sencilla de calcular y tal vez la de mayor uso. En la media móvil simple, todos los precios del periodo analizado tienen la misma importancia, lo cual no ocurre en el caso de la media móvil exponencial, en la cual los últimos precios del periodo analizado tienen mayor importancia. Miremos con un ejemplo sencillo cómo calcular una media móvil simple de 5 días, para la acción de Argos, entre enero 2 y enero de 2013 del 2004. En la siguiente tabla encontramos los datos correspondientes a la fecha y el precio de cierre de la acción de Argos para cada día, datos con los cuales se procede a calcular la media móvil simple de 5 días. Ahora es importante preguntamos, ¿y cómo se deben usar las medias móviles? ¿Cuál es su importancia en el análisis del precio de las acciones? La idea es que el analista realice un gráfico con los datos de los precios y de las medias móviles, para observar las tendencias tanto del precio de la acción como de la media móvil, tal y como se observa en el siguiente gráfico. La pendiente de la media móvil nos indica, la inercia del mercado, esto es, si la pendiente es hacia abajo entonces podemos decir que el mercado es bajista, y si la pendiente del mercado es hacia arriba, esto indica que el mercado es alcista. Cuando el precio de una acción corta la línea de la media móvil, se está produciendo un cambio de tendencia, y, por tanto, se está produciendo una señal de compra o venta. Por ejemplo, si la línea del precio de la acción está moviéndose por debajo de la línea de la media móvil y la corta queda por encima, es una señal de compra, entonces se recomienda comprar esa acción. Al contrario, si la línea del precio de la acción está moviéndose por encima de la línea de la media móvil y la corta, y queda por debajo, esa es una señal de venta. Allí radica la importancia del uso de las medias móviles en el análisis del precio de las acciones. Cuando las líneas de las medias móviles de 200 días y 60 días se cortan, cruzan, están dando señales de compra o de venta. Cuando la línea de la media de más corto plazo corta a la línea de la inedia de más largo plazo de abajo hacia arriba es una señal de compra, los japoneses la llaman cruz de oro, y al contrario, cuando la corta de arriba hacia abajo es una señal de venta, en Japón se le llama la cruz de la muerte. Como se puede observar, esta es una estupenda herramienta para la toma de decisiones en lo referente al momento ideal para comprar o vender una acción, dependiendo de la tendencia que se refleje en el mercado. Anáusis del mercado accionario en Colombia, 2003-2011. En la actualidad es muy fácil acceder a la información sobre el mercado accionario, gracias a las publicaciones hoy diarios y en revistas, del movimiento diario de la bolsa de valores en lo que a las principales acciones se refiere. Por ejemplo, Portafolio, diario especializado en economía y negocios, presenta en su página de internet www.portafolio.com.co información sobre el movimiento del mercado accionario en Colombia, tal y como se puede apreciar en la tabla de datos NOI, la cual aparece como anexo de este capítulo. De igual forma, la Bolsa de Valores de Colombia BVC diariamente publica en su página de internet www.bvc.com.co el resultado del movimiento del día en cada uno de los mercados, entre los cuales se destaca el mercado de acciones. La estructura de los datos publicados se puede apreciar en la tabla de datos NO2, que también aparece al final de este capítulo como anexo. Luego de un minucioso seguimiento, entre enero de 2003 y febrero del 2011, a 31 de las principales acciones del mercado colombiano, se puede observar, en lo referente a rentabilidad, el buen comportamiento que en general presentaron la gran mayoría de las acciones negociadas en nuestra Bolsa de Valores, el cual se observa de forma detallada en la siguiente tabla, que contiene a. El precio inicial, supuesto precio de compra, de cada acción y su respectiva fecha de compra. b. El precio de cierre de la acción, algunas a febrero 4 de 2011 y otras a la última fecha de negociación en Bolsa de Valores, como supuesto precio de venta. c. El máximo valor logrado por la acción en ese intervalo de tiempo y su respectiva fecha. d. El mínimo valor observado. e. La rentabilidad, calculada desde tres puntos de vista, el primero es una relación entre el precio de cierre de la acción y el precio de compra, el segundo es una relación entre el precio máximo de la acción y el precio de compra, y el tercero es la relación entre los precios mínimo y máximo de la acción, siempre y cuando la fecha del precio máximo sea posterior a la fecha del precio mínimo, de lo contrario, no se realiza este cálculo. Rentabilidad de las principales acciones. Podemos observar cómo entre el 2 de enero del 2003 y el 04 de febrero del 2011, la acción de Acerías Paz del Río es la que reporta el mayor margen de rentabilidad, 18.780%, por diferencial entre precio de compra, $0.25 a enero 3 del 2003, y el precio final, $47.20 a enero de 1926 de 2011. Si analizamos la rentabilidad potencial de esta acción en el momento en el cual alcanzó su máximo nivel de precio, $107, frente al precio inicial, siglo 0.23, fue de 42.700%, lo cual la convierte en una acción con un comportamiento fuera de serie para cualquier analista de valores. Este comportamiento se explica por la reactivación de esta empresa durante el periodo analizado, gracias a la intervención del Gobierno Nacional, quien invirtió unos recursos importantes buscando sacarla de una profunda crisis que la tenía al borde de la liquidación. Adicionalmente, el alza en los precios internacionales del acero también jugó un papel importante en la recuperación del sector y en especial de esta empresa. Esta reactivación se vio reflejada en el espectacular repunte del precio de la acción en bolsa, lo cual hace que la rentabilidad obtenida presente rasgos de increíble. Otra de las acciones con un comportamiento extraordinario, porque es importante señalar que en este periodo son varias las acciones que muestran este comportamiento, es la acción de mineros, la cual reporta un margen de rentabilidad del 1.381.40% por el diferencial entre precio de compra, 430 dólares a enero del 2003, y el precio final, 7.230 dólares a febrero de 2004 de 2011. Si analizamos la rentabilidad potencial de esta acción en el momento en el cual alcanzó su máximo nivel de precio, 8.000 dólares, frente al precio inicial, 430 dólares, fue de unos 760.47%, lo cual la convierte, como ya se dijo antes, en una acción con un comportamiento extraordinario y bastante llamativo para los inversionistas. De igual forma, podríamos mencionar que acciones como las de ISA, Cementos Argos, Banco de Colombia, Cementos Caribe, Cementos Paz del Río, Compañía Colombiana de Tabaco, Coltejer, Compañía Nacional de Chocolates, Corporación Financiera Suramericana, Colinverse, Preferencial de Bancolombia, Banco Superior, Suramericana de Inversiones y Valores Bavaria presentaron un excelente comportamiento en su rentabilidad por el diferencial entre el precio inicial y el precio final, ya sea este último el máximo nivel alcanzado durante el período analizado o el precio final observado para cada acción, rentabilidades que superaron el 100%, es decir, que estas acciones en algún momento duplicaron su precio en el período de tiempo analizado, esto teniendo en cuenta que la Bolsa de Valores de Colombia no labora sábados, domingos ni festivos. Ahora, si utilizamos el análisis técnico, con base en las medias móviles simples calculadas a 30 y 180 días para algunas de las acciones analizadas anteriormente, las cuales el lector puede visualizar en el archivo acciones xls, podemos afirmar lo siguiente. La acciones de Bavaria, Bancolombia y Coltabaco generaron una cruz de oro en diferentes meses del 2004, período en el cual la media móvil de corto plazo, 30 días, cortó la línea de la media móvil de más largo plazo, 180 días, de abajo hacia arriba. Se denomina cruz de oro porque ese momento era propicio para la compra de acciones de estas compañías y si el lector observa en el archivo acciones xls puede encontrar que partir de esa fecha, estas acciones empezaron a mostrar un incremento sostenido, a excepción de algunos pocos días, en su precio de cierre en la Bolsa de Valores. La acción de Almacenes Éxito también generó cruz de oro entre el 10 y el 11 de diciembre del 2003. La acción de ISA generó su cruz de oro entre el 12 y el 13 de noviembre del 2003. La acción de Cementos Caribe generó su cruz de oro en junio del 2005. La acción del Banco de Bogotá generó su cruz de oro en abril del 2009. También se presenta el caso de la cruz de la muerte en acciones como la de Fabricato, entre los días 12 y 15 de marzo del 2004. Se entiende por cruz de la muerte aquel momento en el cual la línea de la media móvil de corto plazo, 30 días, corta la línea de la media móvil de largo plazo, 180 días, de arriba hacia abajo, dando señales de venta de la acción por un posible descenso en el precio de la misma. El lector puede observar en el archivo señalado, como a partir de esa fecha, a excepción de algunos pocos días, el precio de esta acción registra un descenso sostenido. En el archivo acciones XLS el lector encontrará graficadas cada una de las acciones con sus respectivas medias móviles y allí puede identificar los momentos en los cuales cada acción genera sus cruces de oro o sus cruces de la muerte. Los fondos de valores. Un fondo de valores consiste en que una sociedad comisionista de bolsa constituye y administra un portafolio de títulos valores, del cual tanto las personas naturales como jurídicas pueden hacer parte, mediante los aportes de dinero que hacen para que sea invertido en ese portafolio. Los inversionistas que depositan sumas de dinero en el fondo participan de los rendimientos del universo de los activos que lo integran, en forma proporcional a su aporte o a través de la promesa de pago de un rendimiento específico sobre el aporte. Dichos aportes son denominados derechos y en algunos casos están representados en documentos negociables. Un fondo de valores es una de las formas más adecuadas de canalizar los ahorros de los pequeños y medianos ahorradores, hacia la inversión productiva. Los fondos de valores se pueden clasificar en dos grandes grupos, por tipo de portafolio y por plazo. Por tipo de portafolio, los fondos pueden ser de renta variable. Constituidos principalmente por acciones. De renta fija. Constituidos principalmente por títulos de renta fija, CDT, TES, bonos, ETC. Mistos. Combinan entre títulos de renta fija y títulos de renta variable para su constitución. Por plazo, los fondos pueden ser abiertos. Permiten al suscriptor redimir sus derechos en cualquier momento. Escalonados. Permiten al suscriptor redimir sus derechos una vez cumplidos unos plazos los cuales se determinan previamente en el contrato de suscripción al fondo. El fondo de valores les pide al suscriptor, títulos con diferentes fechas de vencimiento, de acuerdo con el flujo de caja que generen los títulos valores que integran el portafolio de inversión del fondo. Cerrados. Solo reciben suscriptores durante un determinado plazo. Generalmente, este tipo de fondos solo pueden recibir suscriptores durante un término que no exceda el 20% del plazo previsto para su duración. Características generales. Los fondos de valores se caracterizan por ser mecanismo de inversión de medio, mas no de resultado, es decir, hacer parte de un fondo de valores es tal vez una de las pocas opciones que tienen los pequeños y medianos inversionistas para acceder a inversiones, que, en otras circunstancias, solo estarían al alcance de los grandes inversionistas. Entonces, el fondo de valores se constituye en el medio por el cual los pequeños y medianos inversionistas acceden a las grandes ligas en materia de inversiones en títulos de la bolsa de valores. Sin embargo, al ingresar en un fondo de valores este no le garantiza que usted siempre obtendrá una ganancia en los recursos invertidos. Aunque esa es la idea inicial, siempre existe el factor riesgo que no permite asegurar un resultado por parte del fondo hacia el inversionista. Otra de las características de los fondos de valores es que permiten al inversionista elegir alternativas de inversión en el exterior, diversificando así la colocación de sus recursos. Uno de los aspectos más sobresalientes en las inversiones en los fondos de valores está en la experiencia que tienen las sociedades comisionistas de bolsa, que son las que administran un fondo de valores, en la compra, venta y administración de inversiones, lo cual garantiza una gestión profesional del patrimonio de los inversionistas. La seguridad de esta actividad está en la vigilancia que la superintendencia financiera realiza sobre las sociedades comisionistas de bolsa, así como sobre los fondos de valores. La sociedad administradora del fondo de valores debe suministrar al inversionista, previo a su suscripción en el fondo, la información necesaria para el adecuado entendimiento por parte del inversionista de la naturaleza de la sociedad administradora y de la inversión en el fondo, así como del riesgo, y de los costos y gastos en que el inversionista incurrirá por todo concepto relacionado con el fondo de valores. Todas las sociedades administradoras deben mantener a disposición de sus suscriptores, de forma permanente, la siguiente información. 1. El prospecto de inversión del fondo. 2. El contrato de suscripción de derechos. 3. Un reporte periódico de las operaciones del fondo. 4. El nombre completo de lo los administradores de fondo, así como de los miembros del Comité de Análisis de Inversiones, junto con un resumen de sus hojas de vida. 5. Cualquiera otra información relativa al fondo, necesaria para ilustrar al suscriptor en relación con su naturaleza, el valor de los derechos en el mismo, la remuneración que percibe la sociedad administrado por el manejo de los recursos y, en general, los datos que le aporten suficiente conocimiento sobre el administrador, la inversión y el riesgo en la respectiva cartera colectiva. Negociación. Y cómo vincularse a un fondo de valores. El inversionista, mejor conocido como suscriptor, se vincula a un fondo de valores, a partir del momento en el cual la sociedad administradora recibe el valor de sus aportes. En ese momento la sociedad administradora celebra un contrato de suscripción de derechos con el suscriptor. Los aportes de los suscriptores de un fondo de valores están representados en unidades. Para el caso de los fondos, a partir de la resolución 804 de 2001 el valor inicial o nominal de cada unidad es de 10.000 pesos, 10.000 dólares, o su equivalente en la moneda que se emplee, cuando es distinta de la local. En todos los casos, el valor neto de cada fondo dividido entre el número total de sus unidades corresponde al valor real o actual de cada unidad en una fecha determinada. Así, las ganancias o las pérdidas sufridas aumentan o disminuyen el respectivo valor real o actual de la unidad. Cuando el suscriptor se desee retirar del fondo, debe tener presente que, para el retiro o reembolso por concepto de la redención de unidades, se debe hacer con base en el valor de la unidad al cierre del día anterior a la fecha en que se efectuará el respectivo pago. En el caso de los fondos abiertos, la sociedad administradora debe atender las solicitudes de reembolso de unidades del fondo en forma inmediata o a más tardar dentro de los cinco ese días calendario, siguientes a la fecha de su presentación y de acuerdo con el orden de formulación. En la siguiente tabla se observa la estructura en la cual la Bolsa de Valores de Colombia publica la información sobre los fondos de valores existentes en Colombia. Allí se observan características como el nombre del fondo, la firma comisionista encargada de la administración del fondo de valores, su naturaleza, el plazo, el tipo de cartera que constituye el portafolio, el valor de la unidad de cada fondo para ese día, el valor neto del fondo, y la rentabilidad efectiva de los últimos 30 y 180 días. Rentabilidad. La rentabilidad de la inversión en fondos de valores está dada básicamente por el diferencial del precio de la unidad, entre el momento de suscripción al fondo y el momento de retiro del mismo. Como se explicó en párrafos anteriores, las ganancias o las pérdidas sufridas en el portafolio de inversiones del fondo de valores aumentan o disminuyen el respectivo valor real o actual de la unidad. Este es, quizá, el criterio que me ha permitido clasificar las inversiones en fondos de valores como inversiones de renta variable, debido a que existe un nivel de incertidumbre que depende del comportamiento del portafolio de inversiones de cada fondo, y el cual es el que define el precio de la unidad en un momento determinado. Por lo tanto, el inversionista no tiene certeza en el momento de la suscripción al fondo de cuál será el nivel de rentabilidad logrado después de transcurrido cierto tiempo. Los rendimientos de los fondos, es decir, las ganancias o pérdidas obtenidas en cada uno de los títulos que conforman el portafolio de inversión, juegan un papel muy importante en la valoración de las unidades, esto debido a que estos rendimientos se liquidan y se abonan diariamente, y se procede luego a calcular el nuevo valor de la unidad. La liquidación de los rendimientos implica la deducción previa de los gastos a cargo de la cartera del fondo y la cuota de administración. Fin